Listo, piso para Renault Logan con diseño posturas de diamantes. Entonces vamos a mostrar cómo quedó. Se le hizo tapetes. Entonces mira, observen, aquí los tapetes se les colocó velcro y acá en las puntas una bombita. Pero miren la bonita que quedó, se les colocó el tapete, que va colchadito, tanto en los laterales como toda la superficie, debajo de los empaques, debajo de los cojines y acá para que no se nos ayeran el tapete se le colocó un velcro. Ahora vamos a mirar la parte de atrás. La parte de atrás quedó exactamente igual. También con velcro para que agarre el tapete y miren todas las formas de la silla. Voy a correr la silla un poquito para adelante para que se pierde mejor. Listo, vamos a levantar un poquito más. Acerca la cámara. Mirad cómo se ven los terminados, los detalles. Toda la norma de aquí, la cavidad. Sí, quedó bien elegante. Bueno, ahora vamos a mirar al lado del pasajero. Hasta aquí por la rodilla. Vamos a mirar al otro lado. Y miramos el timón. Aquí en la parte del pasajero lo mismo, miren. Se alcanza a presionar el lateral. Como queda hasta arriba y cubierto hasta allá. Y ahora vamos a firmar el timón. El timón del Renault Logan. Aquí lo vemos de lo nuevo. Mira cómo quedó el timón. A ver, acercamos un poco. Sí, observa la costura. Para que salga con todo. Fabricado en Tapiporros, 7 de agosto. Gracias. Gracias. Gracias.